¡Hermano Pedro Castillo Terrones, Presidente Constitucional de la República! ¡Hermana Ministra de Cultura! ¡Hermano Congresista de la República! ¡El día de hoy, las rondas campesinas, la auténtica, la verdadera rondas campesinas, unidos en un solo puño de hierro, te saluda Presidente de la República! Quiero iniciar este sexto Congreso Nacional de Rondas Campesinas del Perú, que ha congregado a las 24 regiones del país, donde la CUNAR Perú aglutina 2.500.000 soldados listos para luchar por la nueva Constitución. Por eso, el gran Andrés Pedro decía, la unidad de los pueblos, la solidaridad de sus dirigentes y de sus autoridades hará la grandeza de las naciones. Y en esta oportunidad trascendental e histórica decimos, que la unidad de todas las bases ronderas del país, unidos en la CUNAR Perú por más de 15 años que celebra la CUNAR Perú, y las rondas campesinas, más de 20.000 años, porque contamos desde aquí los pueblos originarios de los hombres de Pacaicasa, de los hombres de Paiján. Y recién la justicia ordinaria llega, 500 años o 200 años, aquí están los pueblos originarios, como iría Tupac Amaro, erigidos en una espada de acero dispuesto a combatir la corrupción, la criminalización, la injusticia que tanto abunda en nuestra patria. Por eso, hermano presidente de la República, para nosotros de la Comisión Organizador es un alto honor porque usted engalana al pueblo y esta ronda campesina ha estado en las trincheras de la lucha enarbolando la nueva constitución y por eso decimos que este triunfo ha sido el triunfo del pueblo, de toda la sangre de los campesinos, de los ronderos, de los obreros, del pueblo peruano. Y es así, queremos invocarle, hermano presidente, de que usted siga enarbolando con firmeza, como dice el Estatuto Rondero, palabra de Rondero, palabra inquebrantable y en eso tiene que seguir con firmeza, como un verdadero peruano. Hermanos ronderos del país, no se rindan en esta lucha a pesar de los vientos que pretenden difamarnos, a pesar de los puñales del divisionismo del señor Tinoco, a pesar de aquellos que pretenden opacar la fuerza de la ronda, aquí estamos para decir frente a cada intento de su unión más fuerza, más fraternidad, más unión para lograr el engrandecimiento de la patria, hermanos. Hermano presidente, los de la derecha le han dado cien días de plazo, pero la ronda campesina en esta oportunidad también le vamos a dar cien días para que usted firmemente pueda iniciar el camino para la asamblea constituyente que es el clamor del pueblo peruano. Hermano presidente, si es que usted en esos cien días va a estar al lado del pueblo, al lado de los patriotas, al lado de los peruanos que queremos un Perú industrializado, cuente usted que este ejército milenario, este ejército tahuantinsullano de todas las sangres, de todos los pueblos estarán en las calles para que la nueva constitución vaya para todos los peruanos. finalmente, hermanos de la tribuna de honor, hermanos de las regiones de los pueblos de las comunidades más alejadas que han hecho el esfuerzo de autofinanciarse, el esfuerzo de venir hasta este lugar sin pedir ni un sol a nuestras autoridades porque somos ronderos de vocación, de servicio, servir al pueblo de todo corazón, servir a la patria, cuente con la alianza de estos ronderos, soldados atonoren, soldados que con voluntad van a seguir sirviendo para trazarse un camino visionario, un camino de industrialización, un camino de rescatar nuestros recursos naturales para los peruanos, por eso dice el dicho, la acción sin visión es un sueño, pero la acción sin visión es dilapidar el tiempo, el día de hoy que arranque, que estalle el encuentro de la justicia, del progreso, de la fraternidad para trazar el camino visionario, hermanas y hermanos de todo el Perú, y aparte y chichizuán, hay un chiquicienco y cachum, chayranco, y aparte y azayariruzun, hay un cari y guarmejina, huacicuna panacuna, a nombre de la comisión organizadora del sexto congreso nacional de rondas campesinas del Perú, señor presidente de la república, hermana ministra, hermano congresista, hermanos autoridades de pueblos originarios, queremos darle la bienvenida más histórica patriótica en este día, 12 de diciembre, bienvenidos a la fiesta de la democracia, bienvenidos al huracán del progreso, bienvenidos a la fuerza de la nueva constitución, fuerza y fe, hasta la victoria final, unidad total de las rondas, muchas gracias. ¡Que vivan las rondas campesinas! ¡Que vivan las rondas campesinas! ¡Que vivan las rondas campesinas! Palmas compañeros. Hemos escuchado las palabras de Hugo Raúl Taparazaya, quien es el presidente de la comisión organizadora del sexto congreso nacional de la central única nacional de las rondas campesinas del Perú. nos acompaña en este histórico sexto congreso nacional de rondas campesinas. Ha expresado la voluntad de las rondas campesinas a nivel nacional de respaldar y acompañar al presidente de la república durante su mandato. De la central única nacional de la ronda campesina del Perú, señor Santos Saavedra Vázquez. Es el turno ahora de Santos Saavedra Vázquez, él es el presidente de la central única nacional de las rondas campesinas del Perú, cuyo acrónimo es CUNAR. Respetados hermanos y hermanas de los seis niveles de la estructura orgánica de la central única nacional de rondas campesinas del Perú. Respetados amigos, amigas, aliados, de vuestra organización, señor presidente constitucional de la república del Perú, compañero Pedro Castillo Terrones, señores del parlamento congresista Bermejo, señora ministra de cultura y las demás autoridades que acompañan el estrado de honor, señoras de los medios de comunicación, compatriotas todos, que en estas horas de la tarde están pendientes en todo el territorio nacional de este acontecimiento histórico, porque tendrá que sellarse el día de hoy esa unidad política social y del gobierno para el pueblo tiene que empezar ya a dar sus frutos. Esta lucha que lo hemos conseguido entre todos, donde con el pueblo unido se ha tenido que decir basta a la política de los gobiernos neoliberales que han transitado durante los últimos años. Por eso en todos los eventos ronderos al territorio nacional hemos dicho que no es suficiente ganar una elección, un gobierno, porque para erradicar todo aquello del sistema neoliberal tenemos que pasar a hacer la lucha y la victoria completa eso es que urgente tengamos una asamblea constituyente y hagamos un nuevo contrato social que sea el producto del pueblo por primeros. En ese sentido señor congresista y los demás señor presidente de la república aquí el movimiento rondero peruano no le tiene miedo las mafias de la conjev el rondero se vino a inscribir en las páginas de la historia para hacer aquello que el estado aún todavía no puede resolver como el tema de la seguridad como el tema de la justicia en ese sentido señor presidente no le tenga miedo la conjev no le tenga miedo a los sicarios de pluma no lo tenga miedo a los sicarios de micrófono que todos los días tratan de herir ellos no tienen la autoridad moral para poder pretender dar lecciones de moralidad las rondas campesinas hemos aprendido en el largo de la historia a construir justicia a construir democracia a construir unidad y lograr victorias a favor de las grandes mayorías señor presidente en sus manos usted tiene la agenda de las rondas campesinas señores del congreso en sus manos está la agenda de las rondas campesinas ordene ya a sus ministros que inmediatamente a través de los asesores nos sentemos a trabajar las políticas públicas de estado que necesitamos en ese sentido creemos que el movimiento rondero cada día va crece y crece y crece va a ser o ya lo es el movimiento campesino más poderoso del país y que está dispuesto a combatir todo tipo de injusticias a rescatar el Perú para los peruanos y esa batalla requiere de unidad esa victoria requiere de hechos hay que pasar ya de las palabras a los hechos compatriotas este congreso señor presidente va a trabajar los próximos dos días para sentar las líneas programáticas para discutir la asamblea constituyente para discutir la propuesta programática del poder de los pueblos para discutir y mejorar también nuestra democracia de nuestro país para afianzar los principios de la organización para seguir defendiendo y valorando nuestros valores que en estos últimos tiempos se ha ido perdiendo pero hay que rescatarlo mis estimados compañeros y compañeras dejamos en sus manos señor presidente y las rondas tenemos que hacer nuestra labor fiscalizadora compañeros tenemos que hacer nuestra labor fiscalizadora rodéese de asesores que ayuden a gobernar rodéese de gente que ayude el proceso no se corra del pueblo hay que dar la cara al pueblo en circunstancias que aún son difíciles pero aquí estamos para dar la lucha aquí estamos para defender los sagrados intereses de la patria la batalla de lucha allá en el en el gobierno es una nueva batalla de lucha y aquí la batalla en el campo la asumimos nosotros y por eso el día de hoy esperamos esperamos que se renueve ese compromiso gobierno y pueblo y las magias no pasarán porque así sentenciará este sexto congreso nacional rondero viva viva el congreso nacional rondero viva la unidad del gobierno y pueblo viva la victoria de los pueblos muchas gracias el sexto congreso nacional de rondas campesinas del perú se desarrolla en el distrito de ate ha hecho uso de la palabra santos suavedra vázquez quien es el presidente de la central única nacional de las rondas campesinas del perú vamos a escuchar al congresista guillermo bermejo de perú libre me voy a retirar la mascarilla yo tengo un problema de asma que me impide hablar con la mascarilla puesta nuevamente las gracias a la ronda campesina compañero santo señor presidente compañera de ministra que bueno estar aquí justo la invitación que nos hicieron el día de hoy era para hablar un poco acerca de la coyuntura política y acerca de lo que nos tiene atareado hace muchos años que es el tema del cambio de la constitución de la asamblea constituyente todos los que tengan la idea suficiente y los medios de comunicación lo saben saben que en los años 90 se luchaba no solamente para acabar con la infausta reelección de alberto fujimori no era solamente luchar contra esa dictadura criminal que acabó con la vida de miles de peruanos que nos empobreció que hizo que miles de nuestros hermanos terminaron fuera del país huyendo de una dictadura que perseguía mañana tarde y noche y los roneros lo saben porque ustedes también lo han padecido las víctimas de esa dictadura también están en el campo de nuestros hermanos ronderos saben que no solamente era contra el manejo nefasto de las instituciones públicas como el ministerio público o el poder judicial donde la mafia fujimorista como un cáncer se expandió y se iba comiendo lo poco sano que todavía le quedaba a esas instituciones saben que no solamente era contra un jurado nacional de elecciones y una oficina nacional de procesos electorales donde los personajes que encabezaban esos lugares eran realmente sicarios que iban en contra de los poquitos de espacios limpios que quedaban para escoger autoridades saben también nuestros hermanos ronderos saben también nuestros hermanos de los sindicatos que aquí se luchaba por el cambio del modelo económico y se luchaba por el cambio de constitución ahí están las páginas de la historia que no nos dejan mentir ahí está la vida de miles de jóvenes que se sacrificaban semana a semana para decirle no a la reelección de Fujimori pero también sí a una refundación de la patria a través de una asamblea constituyente y de una nueva constitución esas banderas fueron traicionadas constantemente por esta democracia que no será perfecta pero que es nuestra democracia esa democracia que es oposición vacadora y golpista no le costó ellos estuvieron al lado del frente ellos estaban en la salita del CIN ellos estaban repartiéndose millones entre ellos ellos estaban entregándose obras entre ellos del campo popular nacían los gritos necesarios de una asamblea constituyente y una nueva constitución pero los distintos gobiernos en democracia no cumplieron que revisen nuestros amigos periodistas con que banderas llegó el expresidente Alejandro Toledo con que bandera llegó el señor Ollantumala con que bandera llegó el señor Alan García si no en todas incluían el cambio de la constitución que digan si no si en esta propia campaña electoral muchos partidos que hoy niegan esa posibilidad avanzaron en su proceso de candidaturas también con esa bandera aunque hipócritamente pero la tenían entre las banderas principales de su propuesta electoral nosotros hemos batallado muchísimo para poder lograr la recolección de firmas es un proceso que comenzó y tal vez ustedes no lo saben hace ya más de 10 años cuando la OMP y el jurado nacional no querían dar ni siquiera el planillón para recolectar las firmas porque lamentablemente durante décadas se quedaron en esas instituciones que deben democratizar el país funcionarios ligados al pasado a ese pasado oscuro a ese pasado antidemocrático pero a través de juicios logramos que al fin se acepte que si se puede llamar a referéndum para llamar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución del país se logró y hoy el pueblo valiente este pueblo consciente este pueblo generoso entendió después de una pandemia que desnudó todos los horrores de la patria no solamente la corrupción sino sobre todo la desigualdad donde nuestros hermanos han muerto por la ausencia de hospitales por la ausencia de oxígeno por la ausencia de medicamentos este modelo económico que algunos defienden nos dejó antes de la pandemia un millón y medio de niños que no iban a la escuela nos dejó un millón y medio de jóvenes que no trabajaban ni estudiaban nos demostró que el 75% de la población que está trabajando a la que denominan muy sutilmente como emprendedores y autoempleo eran sobrevivientes porque si no trabajaban durante el día no podían comer con el 50% de nuestra gente yéndose a la cama sin saber si al día siguiente podían comer siquiera con un modelo económico que abrió la brecha social más grande en América Latina entre los ricos y los pobres y por eso no se equivocó el presidente Castillo ni se equivocó el partido cuando plantearon que la bandera principal de esta campaña tenía que ser la asamblea constituyente y la nueva constitución por eso votaron las mayorías pero hay que decir también que nosotros no nos podemos saltar pues los procedimientos entre la derecha que ha negado esta posibilidad y que ustedes han visto esta semana que pasó primero que decían que no era válida la recolección de firmas luego han tenido que aceptar que sí, sí es válida la recolección de firmas es más ellos han sacado su propio kit ¿para qué? para que no haya asamblea constituyente bueno si les ha demostrado que en las calles nadie los quiere que de todas las regiones los votan hay esas regiones donde están los ronderos hay donde están los estudiantes con conciencia en los barrios los votan porque es inaudito que haya gente que crea que estamos para mutilarle derechos a la población y es muy importante que hayan sido derrotados en las calles por eso ahora ya no hacen tanta bulla ya no hacen tanta bulla están ellos diluyendo y han regresado a lo que saben hacer a pasarse las normas han ido a la comisión de constitución y han sacado una ley para que no se pueda hacer referéndum para cambiar entre otras cosas la constitución del Perú a través de una asamblea constituyente pero se han equivocado en una cosa pues las leyes no son retroactivas la recolección de firmas que se ha iniciado mayoritariamente en todos los pueblos del Perú esta ley infame a la que ya por cierto le han llegado como 100 amparos creo en esta semana de distintas organizaciones sociales porque es un atropello que nos quieran quitar ese derecho que crean que la constitución hecha por dos mafiosos que están presos por asesinos y por ladrones no se puede cambiar pues bien nosotros tenemos que seguir adelante compañeros porque también es cierto que por más voluntad que nosotros tengamos para hacer la asamblea constituyente y la nueva constitución si no recolectamos los dos millones y medio de firmas compañeros no estamos hablando de nada aquí no se trata de nuestra opinión a favor o en contra de una asamblea constituyente acá se trata que ya tenemos un proceso en camino y que yo espero de corazón compañeros que uno de los acuerdos de nuestros hermanos de las rondas campesinas el día de hoy sea que cada uno de nosotros así como gritamos a todo pulmón que estamos a favor de una asamblea constituyente y una nueva constitución también sea una definición del día de hoy que todos regresemos a nuestras regiones a convencer a nuestros hermanos a convencer a nuestros vecinos a convencer a todos los ciudadanos del Perú para conquistar ese derecho y en horas en horas donde lo peor del pasado se ha juntado esos que cambian de nombre de partido cada elección porque saben que si muestran su verdadero rostro nadie los elegiría a esos que hoy quieren dar un golpe parlamentario tenemos que responderle con toda la fuerza del mundo nosotros hoy entendemos que hay una línea y de un lado están los golpistas y de otro lado estamos los que respetamos el proceso que ha terminado recién en junio de este año en ciernes nosotros no podemos permitir que por el antojo de los perdedores de las elecciones que no entienden que las elecciones ya terminaron y que su obligación es dejar gobernar al presidente pretendan hacer un triquete legal para dar la vacancia presidencial yo les pregunto ustedes ¿ustedes están de acuerdo con la vacancia presidencial? compañeros más fuertes para que lo escuchen hasta el centro delismo ¿ustedes están de acuerdo con la vacancia presidencial? ¡A la de Andrés! ¡A la de Andrés! ¡A la de Andrés! Las palabras del congresista Guillermo Bermejo, que también participa de este sexto congreso nacional de rondas campesinas del Perú. Y entonces compañeros tenemos que entender que para poder avanzar en todos los sueños que tenemos, tenemos que mantener la unidad. Ahora, hace treinta y tantos años, Alfonso Barrantes, que creo que fue uno de los más insignes personajes de la izquierda peruana, nos enseñaba en Plaza San Martín, nos enseñaba en Plaza San Martín que la unidad no se hace a gritos, que la unidad se hace con desprendimiento, que la unidad no se hace pensando en el individuo, sino en lo colectivo. Nos enseñó Barrantes eso y sería muy importante que nosotros podamos reflejar ese hermoso ejemplo que nos dio el tío Frejolito ahora. Esto no se trata solamente del presidente Pedro Castillo, cuya figura presidencial hay que cuidar, que ellos no pueden manosear ni mangonear como les da su gana. Por esa, y hay que decirlo con todas sus letras, por ese racismo profundo que tiene la derecha peruana, por ese clasismo profundo que tiene la derecha peruana, que no puede terminar de aceptar que un partido de izquierda y un profesor, un rondero, un campesino, les haya ganado las elecciones, no solamente a Keiko Fujimori, sino a toda la mafia que viene atrás de ella. A todos esos que hasta ahora no nos dicen dónde está la plata que se robaron en los 90. De todos esos que no nos dicen hasta ahora, todos los negocios turbios que han hecho en los últimos 20 años, donde han debilitado nuestro sistema democrático. Y es por eso, compañeros, que tenemos que llegar a tomar la decisión de no solamente, como les decía, defender la figura presidencial, que eso es lo necesario y lo urgente en la democracia, sino que entender que este proceso, como bien han dicho ustedes y los que nos han antecedido, este proceso es el triunfo del pueblo en su conjunto. En su conjunto. Este proceso ha superado al partido, ha superado a los humildes congresistas que hoy día ustedes tienen, ha superado a Pedro Castillo. Este es el proceso de la historia en el Bicentenario. Dios se acordó de su pueblo en el Bicentenario y puso gente que de verdad, de corazón, quiere cambiar las cosas. Y que depende de ustedes, compañeros, como aliciente, como combustible, para poder seguir adelante. ¡Urgente, urgente, 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 urgente Muy bien compañeros, la voz del pueblo es la voz de Dios Muy bien compañeros, yo ya para ir terminando, para ir cerrando porque luego me emociono y hablo más Quiero decirles que les llevo el más profundo respeto a ustedes Yo he tenido la oportunidad de estar en todo el país y a donde he tenido la oportunidad de vivir, donde el pueblo me ha querido albergar he podido encontrar hermanos de las rondas campesinas, de los comités de autodefensa que están ahí donde muchas veces el Estado no llega que están ahí con su justicia comunal, que están ahí ocupando ese espacio que algún día y pronto esperamos que en este gobierno también podamos estar cumpliendo con todo lo que hemos prometido pero quiero dejarles un mensaje final nada más los procesos de cambio son esos, son procesos que ninguna fiebre electoral, que ninguna fiebre de oportunismo que ninguna fiebre individualista les haga olvidar que este es un proceso que a la patria le ha costado décadas conquistar somos el primer gobierno de izquierda de la historia del Perú nunca se olviden eso compañeros y eso ha tenido que esperar la patria 200 años para verlo germinar nosotros no hemos llegado con banderas escondidas haciéndonos los locos, pintándonos de otro color, cambiando de camiseta lo hemos dicho desde un principio, somos una izquierda democrática somos una izquierda pluralista, somos una izquierda que si cree en el cambio de un sistema que no ha funcionado para la mayoría de los peruanos y en ese mismo camino compañeros el camino de la asamblea constituyente y de la nueva constitución convirtámonos todos los que estamos aquí presentes en verdaderos promotores de esta asamblea recolectando los dos millones y medio de firmas para que pronto el Perú decida si quiere o no quiere una nueva constitución muchísimas gracias compañeros eran las palabras del congresista Guillermo Bermejo a continuación vamos a hacer la palabra también a nuestro presidente Pedro Castillo recibamos con fuertes palmas vamos a escuchar ahora al presidente de la república Pedro Castillo Terrones quien participa de este sexto congreso nacional de las rondas campesinas del Perú que se desarrolla el día de hoy, la inauguración y va a continuar el día de mañana y pasado mañana más de dos mil ronderos y ronderas del Perú estarán aquí en el distrito de Ate Vitarte para participar de este encuentro nacional compañero Santos Saavedra presidente de la CUNAR señor presidente de la comisión organizadora del sexto congreso nacional de las rondas campesinas del país hermanas y hermanos ronderos de todo el Perú queridos periodistas señor congresista de la república distinguida compañera y ministra de las culturas dignísima concurrencia como no estar contento como no estar fortalecido siendo uno más de ustedes acá en este escenario como no estar ávido para hablar claras las cosas porque así somos los ronderos para mí me llena de emoción estar acá con ustedes porque más allá de los discursos el pueblo hoy tenemos que hablar las cosas como son gracias por el respaldo en las urnas a los ronderos de todo el país a los maestros a los dirigentes a la clase obrera al campesinado a nuestras hermanas y hermanos ronderos del país en ese entender quiero reconocer el esfuerzo que han hecho de estar acá no es fácil venir a Lima de los rincones más lejanos del país no es fácil venir a Lima dejando la familia dejando lo que tenemos allá yo quisiera en nombre suyo dirigirme a la región de Amazonas que está pasando por un mal momento un momento muy difícil a las víctimas de este terremoto no víctimas en el marco de que han perdido la vida sino también han perdido muchas cosas han perdido su casa han perdido su chacra y desde acá creemos que los ronderos también tenemos que estar en ese espacio yo sé muy bien y he practicado muy bien el acto de solidaridad de los ronderos y desde aquí nuestro saludo a los ronderos de Amazonas de la parte norte de Cajamarca y de San Martín y creo que acá también están con nosotros queridos compañeros queridos hermanos hoy como presidente de la república vengo a ratificar mi compromiso con las rondas campesinas del país no solamente en el discurso sino ya en el trabajo limpiemos de una vez por todos los flagelos que tiene el país limpiemos de una vez por todas las mentiras que siempre nos montan y por eso quiero decirles como presidente de la república que sigo siendo rondero y sigo siendo maestro y estoy con ustedes y vengo acá una vez más a decirles que he venido a afrontar los problemas que tiene este país he venido acá para que juntamente con ustedes afrontemos estas desigualdades históricas que tiene esta patria y no me cansaré de decirle a los cuatro vientos de que hemos encontrado a un país totalmente desigual y esa desigualdad tenemos que acortarla esas brechas tenemos que acortarla llamando a los empresarios honestos para que trabajen en este país llamando a las empresas que ya nos hemos sentado durante estos meses y que han ratificado su compromiso de trabajar con las rondas de trabajar con las comunidades limpiamente y por eso creemos importante decirles también de que nos hace falta enmarcar la verdadera unidad yo también como dirigente de los maestros gritaba en la calle los maestros tenemos que estar unidos pero muchas veces estamos unidos en asambleas y en congresos y en la acción estamos divididos no compañeros hoy los tiempos han cambiado no nos saquemos los ojos entre nosotros es momento de sentarnos y la unidad tiene que ser en la práctica del discurso a la acción vamos a defender esta democracia cueste lo que cueste con ustedes con el pueblo unido queridos compañeros en ese entender yo ya lo dije yo ya lo dije hace tiempo unámonos y quiero que este congreso fortalezca la unidad del pueblo unido fortalezca la unidad del campesinado que con ustedes queremos dejarlo en manos de ustedes también esta reforma agraria con quien más lo vamos a hacer si no es con el rondero y con el agricultor con quien más la vamos a hacer señora ministra de las culturas emprender el reconocimiento de las culturas si no es con los ronderos y con los campesinos y con las comunidades nativas con quien más la vamos a hacer el cambio de la educación si no lo hacemos con los padres de familia que a la vez son ronderos campesinos obreros y padres de familia a la vez y por eso hemos dispuesto que una vez gestada y transparentada la unidad de las rondas vamos a aperturar una oficina al lado del despacho presidencial para que estar del lado del pueblo al lado del gobierno para que vean ustedes desde ahí no solamente para no solamente para para luchar contra los flagelos los que están afuera sino para que controle mi gobierno para que vean ustedes si estoy poniendo las uñas ahí donde dicen que estoy robándole algo al país donde dicen que estoy metido en actos de corrupción me someto a las rondas campesinas para que hagan una investigación hoy a partir de ahora porque soy rondero y eso lo sé muy bien cogerme un centavo de este país es ir contra la crianza de mis padres es ir contra la unidad y el esfuerzo de mis padres y de mi familia y de mis hijos como puedo meter la mano como puedo cerrar una cosa a espaldas y negar lo sagrado que es de esta patria que ejemplo le voy a dar a mis niños que ejemplo le voy a dar a mis hijos y por eso vengo a ratificar acá que cualquier actitud y cualquier persona cualquier organización y cualquier empresa que quiere salir adelante y quiere trabajar quiere emprender en el país y abusa de la confianza que le hemos dado usted le da la mano y se manda hasta el codo tengo la suficiente capacidad moral no solamente para corregir sino también para sancionarla y por eso estamos acá quiero saludar la actitud correcta de los congresistas que hoy día el día de hoy salen también al frente y no voy a juzgar de algunos que tienen una posición diferente y llamo desde acá al Congreso de la República que agendemos urgentemente las políticas que el pueblo necesita que agendemos de una vez esas normas que también estén en el Congreso de la República una ley que fortalezca las rondas campesinas del país que fortalezca la unidad de los pueblos y también es necesario que de una vez por todas nos sentemos a conversar para priorizar y declaremos en emergencia los grandes problemas que tiene el país como han sido emergentes siempre como la agricultura como la educación misma y hoy emergente la salud esa ha sido nuestra tarea en cuanto hemos asumido el gobierno compañeros el sacrificio nuestro asumiendo nuestro gobierno ha sido garantizar vacunar a la población estamos aproximándonos ya al 70% de la vacunación con la segunda dosis de la población nacional no la tomemos en juego algunas personas que he visto también algunos compañeros que nos dice no nos puede obligar usted a vacunarnos es facultativa es cierto pero también tenemos que tener presente de que nadie puede estar dispuesto para contagiar al resto tenemos que ser maduros en eso queridos compañeros una vez tomado esta actitud de luchar contra la pandemia y desde aquí desde este congreso rondero quiero saludar a los países que se han solidarizado quiero saludar al cuerpo médico quiero saludar al ministerio de salud que sigue haciendo su tarea silenciosamente nosotros para hacer para hacer lo que el pueblo nos ha mandado no necesitamos bombos ni platillos y por eso hoy estamos inmersos en reactivar la economía una economía que ha sido quebrada con la pandemia una economía que antes de la pandemia también los del pueblo no lo sentíamos que nos han hecho creer que tenía que el Perú tenía un crecimiento económico y que nos falta equilibrar con el desarrollo verdadero del país y por eso hay que entender que tanto las inversiones públicas como las inversiones privadas es urgente y es emergente para reactivar la economía del país y por eso debo decirles con franqueza que también nos hemos sentado a conversar con muchas empresas y que tienen la firme convicción y la decisión de seguir invirtiendo en el país y nos han llamado otras empresas que también están preocupados porque se renove y se revise algunos contratos y la vamos a hacer y estoy seguro que la vamos a hacer transparentemente y estamos seguros que la vamos a hacer pensando en el pueblo y por eso la preocupación de algunos señores que anteriormente han tenido injerencias en esa revisión de contratos y quieren llevarse algunos millones porque no le vamos a dar a esas a esas cúpulas que participan y están dolidos por eso porque hay millones miles de millones de dólares miles de millones de dólares que no quiere que se toque no quiere que se revise ¿por qué? porque a partir de enero empieza la revisión de sus contratos y es que por eso quieren bajar al presidente para que no se le toque sus intereses queridos compañeros esa es la realidad esa es la preocupación de muchos pero el centavo que saquemos el centavo que revisemos la vamos a dar a los niños a esos niños sin zapatos a esas familias que están en los pasillos de los hospitales a esas familias que han perdido su casa a esos hombres y mujeres que no tienen oportunidades de trabajo en esas circunstancias creemos importante compañeros que hay que cumplir con la obligación como Estado y ustedes como pueblo no nos vamos a desligar del pueblo acá no hay hoja de ruta acá la ruta la hoja de ruta es la ruta que lo ha puesto el pueblo la ruta que ha puesto los ronderos los maestros el campesinado el pueblo en su conjunto y que bien que ya lo hayan entendido algunos grupos que al inicio no lo entendían y que también mencionan que hay que hacer no solamente reformas sino también hay que trabajar unidos este es un Estado que necesita ser justo y que también tiene muchas deudas con su pueblo por eso quiero informar aprovechando esta oportunidad que este es el pueblo que va a pagar las deudas sociales a los trabajadores este es el gobierno que va a contribuir con garantizar la salud emprender y encaminar la segunda reforma agraria y creemos queremos verlo a mis ronderos no solamente en un evento orgánico como congreso sino al hombro una herramienta vamos a la chacra ahí nos vamos a encontrar para seguir trabajando por eso creemos importante que en todas las regiones del país impulsemos el desarrollo impulsemos esta segunda reforma agraria llamo también a nuestros trabajadores como aquellos trabajadores jubilados a los cesantes que tienen también acá un gobierno para ver de qué manera a través de la oficina de normalización previsional vamos a entregarles unos su pensión adicional para el mes de diciembre y eso es necesario hacerlo porque ellos se bajaron por el país estamos haciendo el esfuerzo para que los recursos lleguen a todos los rincones del país el día de mañana estaremos en la libertad específicamente en Trujillo y quiero llevar como compromiso de acá de este congreso que vamos a iniciar con la verdadera descentralización de este país cuántas veces han acompañado ustedes a sus alcaldes a sus gobernadores regionales a que vengan a Lima a llevar un proyecto y muchas veces no la llevan hoy tenemos que descentralizar la economía del país a los últimos rincones de la patria y vamos a destinar los presupuestos para que la ronda fiscalicen los centavos y los soles que le damos a todos los rincones del país y que las obras se hagan en su tiempo las obras se hagan bien las obras se hagan dando trabajo a lo más necesitado y a la gente del lugar es cierto compañeros pero por eso entendemos ratifico una vez más ante los ronderos del país que no daremos marcha atrás con la renegociación del contrato del gas de camisea ratifico una vez más que esa es nuestra preocupación y la vamos a hacer realidad ratifico una vez más que estos sectores que nos piden que nos autocritiquemos cuando te ponen una cámara al frente de donde de donde vives y dicen que de día te pones tu sombrero de noche te pones tu gorro tengo que sacarme de noche el sombrero pues como voy a dormir entonces creemos importante creemos importante decirle de que es necesario y es urgente pedir desde acá a las autoridades que correspondan hacer una investigación donde supuestamente dicen que hay actos de corrupción que háganlo a la brevedad posible vamos a a transparentar y desde acá insto al gabinete a los ministros para que también dispongan lo propio había unas noticias que salían en los medios de comunicación y decían los titulares están allanando el ministerio del ministerio de economía y finanzas están allanando el ministerio de vivienda y haciendo creer de que se trata de los actos de corrupción de este gobierno ¿saben a qué se han ido? ¿saben cuál era el trabajo que estaban haciendo ayer? a ver los actos de corrupción de los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve eso falta aclarar si no lo aclaran los que tienen la oportunidad de dirigirse al pueblo las tenemos que aclarar nosotros ese es nuestro deber y pido a las rondas que aclaren siempre las cosas queridos compañeros al pueblo nadie la va a dividir al pueblo nadie la va a dividir y por eso convoco a la más amplia unidad a un frente nacional para que el pueblo esté atento no para entretenernos en cosas trasnochadas sino para proponer el desarrollo del país y ahí estaré junto con ustedes y ustedes también compañeros vengo a decirles de que si ustedes encuentran algún funcionario o alguna autoridad en este gobierno que haya participado o sea partícipe en actos irregulares juntamente con ustedes vamos a ser firmes y cortar de raíz y ser separado inmediatamente y que tenga que responder ante la justicia y si hay que responder ante la justicia rondera lo haremos compañeros no hemos llegado al gobierno para repetir las viejas prácticas y aquellas prácticas oscuras del pasado y no hemos llegado al gobierno para hacer arreglos bajo la mesa no estamos aquí para satisfacer satisfacer apetitos personales ni intereses particulares estamos aquí para servir al pueblo para eso nos han elegido que no nos confundan esas malas prácticas del pasado deben ser erradicadas por completo queridos compañeros mi gobierno viene de la cuna de las rondas campesinas del país de esta organización que ama y abraza la justicia la paz y lucha contra la corrupción y por eso ratifico una vez más estar juntamente con ustedes y asumir un compromiso para enfrentar esas lacras enquistadas en diferentes espacios históricos de la patria llamo desde aquí a la unidad de todos los peruanos democráticamente así como hemos sido elegidos democráticamente también destinaremos los recursos del país por ello desde acá quiero anunciar de que he tomado la decisión de convocar a los líderes de los partidos políticos con representación en el Congreso de la República para que a partir del día de mañana se aproxime al despacho presidencial para dialogar y agendemos los grandes temas que tiene el país como es reactivar la economía como luchar contra la pandemia las acciones de respuesta frente al sismo ocurrido en Amazonas y también ver sobre la estabilidad política y de la gobernabilidad seguiramos trabajando con convicción y energía y por eso dejo en manos de las rondas campesinas el control también de los recursos del Estado para que de una vez por todos estos indicios de corrupción háganos llegar oportunamente a nuestro despacho esas fuerzas políticas esas fuerzas del pueblo tienen que encaminar a alguna gobernabilidad a la democracia porque así lo quiere el país nuestro compromiso será siempre como rondero y sé que acompañar en algún turno de ronda estoy dispuesto para hacerla queridos compañeros este congreso nacional de las rondas campesinas más allá de este congreso pido y auguro unidad y que los acuerdos del congreso háganos llegar y espero que una de las conclusiones de este congreso debe ser formar una comisión para recibirlos en palacio de gobierno viva las rondas campesinas del país vive el sexto congreso nacional de las rondas campesinas viva las rondas del país vive el perú muchas gracias a todos y cada uno muchas gracias señor presidente presidente de la república pedro casillo terrones en el marco de la inauguración de este sexto congreso nacional de las rondas campesinas del perú ha dicho en la parte final de su discurso que a partir de mañana va a convocar a los líderes políticos que tienen representación en el congreso para que se aproximen al despacho presidencial y a agendar los grandes temas del país como la reactivación económica lo ocurrido en amazonas que es el sismo de 7.5 grados que trajo varias consecuencias y la estabilidad política ha dicho además o ha respondido de una manera atajante a quienes pretenden involucrarlo en algunos actos de corrupción han dicho que yo estoy robando al país o que estoy en actos de corrupción se preguntó el presidente me someto a las rondas campesinas refirió cualquier actitud y cualquier persona que quiere salir adelante y abusa de la confianza que le hemos dado si le hemos dado la mano y se va hasta el codo tengo la capacidad moral no solo para corregir sino para sancionar sentenció el presidente de la república Pedro Castillo Terrones quien inauguró este sexto congreso nacional en el distrito de Ate Vitarte bien retornamos a Estudios Centrales va a bajar 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 va a bajar